Llegas a la... a la... a la... a la táctica mía de dónde ponemos ahí, güey. Cómo... quién es fuerte, quién... o sea, ¿entendés? Para tratar de... Julio va a ganar por votos. Ahora mismo, entre lo que... todos estamos acá en la sala, el que menos voto tiene. O sea, lo... lo que vimos la otra vez. Eso es lo que tenemos que nosotros tratar... Dar el cómic ya no tiene. Hacerle convertir con alguien fuerte, ¿entendés? Ajá. La sala y Rodrigo, amigo, el que menos tienen. Porque ellos te discordinan, porque uno no le puede hacer estrategias si ellos tienen que votar también. Julio, por la verdad, se fue por un voto. Porque es el que más bajó por sangre tú hoy, porque... Nada, pues... Y Joey lo que le puede hacer en mí, pero a Joey le van a votar también le pueden mandar Julio, güey. Lo que vos tenés que saber es que quién es el menos votado allá. Y ese es el que más probabilidad tiene que competir de mano a mano. Y bueno, usted tiene que saber que... Cómo ustedes saben que yo me voy a competir, por ejemplo. Usted es un poco... el más difícil de competir soy yo, boludo. No, los tres estamos en la misma situación. Por eso te digo, o sea, no... Es un tema, eh. La idea es que... Entonces que no se vaya a la sala en todo caso, güey. Porque sí o sí se van a contar con la sala ustedes. La probabilidad... La probabilidad más alta de allá es que compita la sala, boludo. Porque es el que menos votos tiene entre ellos. O sea, ¿qué ustedes quieren? Díganme ustedes qué quieren. Yo pienso así. Yo pienso así. Yo por voto y ahí a la final me dijo. Acá ya sabemos de dónde va la mano, boludo. Y ahí nos quita muchísimo voto a nosotros, boludo. El porcentaje. Ese también. Si va... Si va Julio. En caso del teléfono no nos quite tanto porcentaje, ¿tendés? Porque Julio quita mucho, boludo. Y es muy bajo. Esa es una buena tariga. ¿Qué? Pensar así. A Rodrigo y a la sala. Imagínate, o va con la sala y el eliminado, boludo. Ellos van a estar devastados. ¿Ellos cuántos están? Siete están todavía, boludo. Ellos es lo que manejan más. O sea, ellos pueden decidir más. Pueden estar cientos. Catorce tiros. Nosotros tenemos diez. Tenemos que ver quién le vota a quién. Nosotros va a... Rodrigo. Y ellos tres alazadas. Porque siempre va un fuerte contra un débil, boludo. Nunca chocaron así dos puretes. Ustedes no tienen que tener miedo, boludo. No es miedo, sino que hay mucha desventaja física, no más. ¿Pero por qué, por qué no? Ese no está lejos, boludo. No. Es lo miedo que vos vayas con Julio. Si o si le van a hacer mierda a Julio, boludo.